La Cámara La Cámara Pues ya con eso voy a poder respirar un poco porque este mes Cañaba poquitos Estamos a diatrecito y todavía no había cobrado, no había trabajado más que cuatro días Creí que no tenía para agotar de comer a los chicos ¿Es el problema de trabajar en estas empresas temporales? Pues mira, tengo 14 gatos 14 gatos, un loro, una ninfa, un agapornis, tres periquitos, un pez Eso ya, la incertidumbre esa de voy a trabajar lo suficiente para llegar al recibo del mes que viene lo llevo un poco mal Porque quieras o no, al del alumno le puedes decir que este mes no ha ganado mucho Tienes que pagárselo igual La que vi otro día por la calle fue a la parte de flores ¿Y está potable? Mi novia está mejor de esa ¿Seguro? Pero eso no tiene que haber nada para reconocer si una mujer está bien o no está mal Pues no me he fijado No te has fijado ¿En qué he quedado? Pues no dice que está mejor Tu novia Pues no Usado sobre unos meses de dieta más o menos Mi novia y yo, unos 30 huevos más o menos Ella ha ido a campeonatos más así de más nivel Como ha salido fuera al extranjero, va a ver el grado y eso, va a competir Y ha quedado segunda Segunda en el Olimpia, subcampeona de España Yo es que te lo voy a contar todo, verás Se queja Pero si le ayudas a hacerle la comida muchas veces Y se queja Y se queja A ver quién me ayuda a mí El de recepción El de recepción es mi sueño Aquí dentro del hotel Me engañó mi hermana en ese aspecto Me decía que bueno Que yo iba a sacar unas propinas alucinantes Que bueno, que simplemente con las propinas Pues que podía vivir Vivir bien Comprarme mis camisitas Mis zapatos Que eso es mi vicio Y claro, yo me lo creí Me lo creí, lógicamente Pues yo pensaba que sí ¿Y qué va? Nada, nada de eso Ni una propina Es muy raro que me den Es verdad Nadie se lo va a creer Yo soy un botón El botón es del Hotel Melilla Castilla Yo no soy el manager Señor Millatovic Hola, ¿qué tal? El botón es del hotel ¿No le importaría a ustedes filmar Me llamó Roberto Bea, estoy emocionado El héroe de la séptima Ha estado junto a mí Me ha dado la mano dos veces Ostras, esto no lo puedo explicar ¿Me lo guardas tú? Perdonad Lo que pasa es que aquí está Se lo está oyendo Que dice que Ese es el problema ¿Verdad que sí? Sí, porque yo ya tengo 30 Joder, el amor de mi vida Es mi Bea Beatriz Dejo aquí a Beatriz Pero bueno Ya Ya os dije que Joder Que estoy seguro Que volverá Volverá algún día Sing it, sir You must remember this A kiss is just a kiss A sigh is just a sigh A sigh is just a kiss A ha a 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 Gracias.